Vámonos aquí, ok. Eres reina de los cielos, rocío de la mañana. Uuuh, váyate el morinero, hijo. Eres reina de los cielos, eres humilde, ardeana, eres marea y soberana, eres la fe de Romero, rocío de la mañana. Eres de Almonte Lucero, eres hija de Santana, eres marea y soberana, eres la fe de Romero, rocío de la mañana. Para ti, para ti, tocan todas las campanas, y eres patrona del monte, y eres patrona del monte, rocío de la mañana. ¡Olé! ¡Que cantan bien! ¡Hasta, hija! ¡Que sin ver yo presiento una paloma del cielo! Una paloma del cielo, y aunque sin verla, yo la presiento una paloma del cielo. Una paloma del cielo, y es que en su manto, se había pasado, se había pasado, y le susurra, muy quedo. Paloma, blanca, paloma del monteña, consuélame tú, mi alma, tú, mi dueña. Mil cosas para pedirte, y no me acuerdo de nada, mil cosas para pedirte, y no me acuerdo de nada, y no me acuerdo de nada, y no me acuerdo de nada. Yo te lo dejo pa'l lunes, pa' verte de madrugar, y se me agorpan los sentidos, y no te puedo ni hablar, y no te puedo ni hablar. Cuando tú miras de frente, rocío, y el corazón se me va, tantas cosas que pedirte, y no me acuerdo de nada. ¡Olé! ¡Qué bonito, hija! La Virgen quiere que tengas un sinpecado en el alma. Un sinpecado en el alma, la Virgen quiere que tengas un sinpecado en el alma. Un sinpecado en el alma, que sea tu vida bandera, de la fe que tú proclamas, que sea tu vida bandera, de la fe que tú proclamas. ¡Olé! ¡Qué bonito! De la fe que tú proclamas, que en el rocío que hiciste, tenés un corazón sin mancha, la Virgen quiere que tengas un sinpecado en el alma. ¡Olé! ¡Viva la Virgen del rocío! ¡Viva! ¡Viva esa blanca paloma! ¡Viva! ¡Viva el pastorcito divino! ¡Viva! ¡Viva la reina de las marismas! ¡Viva! ¡Viva la hermandad de Coria! ¡Viva! ¡Viva Coria! ¡Viva! ¡Viva Coria! ¡Viva! ¡Viva Coria! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Que viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva! ¡Olé! Bueno, 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 ya, 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 ya La historia entre las primeras, el final es el mando de la historia entre las primeras. La historia entre las primeras, con el espacé que tiene la antigua y la rociera, con el espacé que tiene la antigua y la rociera. La antigua y la rociera, va desplegando banderas por el real del rociero, y a las flores naranjas desde su río. ¡Olé! ¡Muchas gracias! ¡Olé! ¡Qué bonito! ¡Olé!